Para llegar a la Cascada de los Litueros, existe una ruta circular que sale desde el pueblo de Somosierra. Pero la forma más sencilla de llegar es aparcando el coche en la antigua Nacional 1 y acceder hasta ella a través de los caminos de las fincas. Si quieres saber cómo se llega, no te pierdas este vídeo. Y desde los Litueros, subiré al pico tres provincias, que hace de frontera entre tres comunidades autónomas. La ruta hasta la Cascada es apta para todos, incluso para los que no les gusta andar, pues a los pocos metros ya se puede ver la chorrera, a la que se llega con un cómodo paseo de unos 20 minutos. Para llegar, hay que cruzar el arroyo de Las Pedrizas. Este arroyo se une a las aguas que bajan de la chorrera, formando unos metros más abajo, el río Duratón. Abandono el camino de tierra y me desvío a la derecha, siguiendo un sendero que va directo a la chorrera, que ya resuena a lo lejos. Este entorno es precioso y merece la pena venir en plena floración, que pinta de amarillo el monte y llena de contrastes las laderas. El sendero me deja a los pies de la chorrera. Las últimas lluvias han aumentado el caudal de los arroyos, que descargan con fuerza desde lo alto y se muestra en todo su estendor. La chorrera recoge el agua del arroyo de la Peña del Chorro y del arroyo del Caño, que se unen unos metros más arriba de este canchal, conocido como las Peñas del Chorro, y que forma una estampa espectacular. Abandono la chorrera. La ruta acaba de empezar. El sendero trepa en vertical la ladera, ganando metros rápidamente. Paso a paso, remontó la rampa, y dejó a la espalda el sordo rugir del agua, que paso a paso se escucha más lejano. Desde esta altura, la panorámica de la cascada es increíble. El agua confluye entre las peñas, y se descuelga desde lo alto, formando este bonito salto de agua. Esta cascada no es la más alta de Madrid, pero sí la que se encuentra a más altura. Un premio Guinness, por su belleza. Abandono el lugar, y dejo a la espalda la chorrera de los litueros. Así que remonto a la ladera, y me pierdo entre el matorral. Voy ahora en busca del pico de las tres provincias. Tras remontar la ladera, salgo a la pista de tierra. Este camión en el firme, aunque le quita encanto a la ruta, en el fondo se agradece, pues hace el ascenso más cómodo para llegar a las faldas de la Sierra Cebollera. El mapa me ofrece un atajo, así que abandono la pista, y continuo por un sendero que se adentra en la espesura del sotobosque. El número 18 es la memoria que corresponde a la frecuencia. El banco de memoria en el que yo he grabado la frecuencia. El matorral se vuelve cada vez más denso. El sendero se pierde entre la maleza, por lo que me abro paso y continúo a duras penas por este tramo salvaje. Por fin, el sendero se despeja, y retomo de nuevo, la pista forestal. Llego a las faldas de la montaña. Desde aquí, ya solo queda subir a lo alto de la Sierra Cebollera, y coronar el pico del mismo nombre, también conocido como Tres Provincias. Llego a las faldas de la Sierra Cebollera. Llego a las faldas de la Sierra Cebollera. La senda se vuelve pedregosa, el desnivel aumenta. A mi espalda somos sierra y sobre ella un gran nubarrón que no deja de descargar agua y que lentamente se dirige hacia mí. La senda se vuelve pedregosa, la senda se vuelve pedregosa, el desnivel aumenta. La senda se vuelve pedregosa, el desnivel aumenta. La senda se vuelve pedregosa, el desnivel aumenta. La senda se vuelve pedregosa, la senda se vuelve pedregosa, el desnivel aumenta. La senda se vuelve pedregosa, el desnivel aumenta. ¡Suscríbete! Llego a lo alto y sigo el camino forestal, que recorre la Sierra Cebollera y sus cimas, todas ellas por encima de los 2.000 metros. Dejo a la espalda la cabeza del Tempraniego, con sus 2.070 metros, y rodeo el Cerro de Recuenco, que llega a los 2.083 metros, pero no me detengo y sigo en busca de mi cima, la más alta de la serranía. Esta sierra es el origen de 2 importantes ríos, el Duratón por el oeste, y el río Jarama, en su vertiente este. Llego a lo alto, en la cima, un monumento a los guardas forestales. Un monumento bien merecido, pues es de agradecer el gran trabajo que realizan, tanto en la prevención de incendios como en las labores de rescate. Un aplauso, por tanto, para los que cuidan del monte y de los montañeros. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los montes carpetanos, cubiertos ahora por una cortina de lluvia. A mis pies se pierde la provincia de Segovia y sus campos, que en breve serán bien regados. Este paisaje castellano alegra la vista, incluso en días tristes como hoy. Pero el tiempo es caprichoso, sobre todo en el mes de mayo. La Peña Cebollera es un mirador perfecto de la Sierra de Somosierra y de la Sierra de Ayllón, que juntas forman el extremo más oriental del sistema central. Si te ha gustado el video, házmelo saber con un like. Esto del like parece una tontería, pero es algo que le encanta al algoritmo, y es la forma de conseguir que se pueda mostrar a más gente. ¿Os imagináis? El Capitán Pelanas, trending topic. Un saludo.